www.achiras.net.es, el portal de Girón. Programa de firma de convenio entre la Jefatura Política del Cantón Girón y el Instituto Tecnológico Superior American College. Para mí realmente es muy grato, en representación del Instituto Tecnológico Superior American College, el hecho de haber sido parte del proyecto de primeros auxilios protegiendo a los nuestros. Primeramente felicitar esta iniciativa al licenciado, quien de alguna manera se está preocupando, preocupando por los suyos, y este es uno de los primeros pasos que se deben hacer. Agradecer por habernos tomado en consideración como Instituto American College, el hecho de permitirnos ser parte de este proyecto. Decir que nuestros estudiantes de la carrera de paro de medicina, están ellos perfectamente capacitados para poder ayudarles en este ámbito, en las diferentes escuelas, que sean niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, quiero empezar dando gracias a Dios por la oportunidad que me da de servir al pueblo que tanto quiero, que es Girón, parte del trabajo como jefe político, me da la seguridad de todos los ciudadanos aquí de Girón. Entonces, lo que estoy haciendo es agradecer. Quiero agradecer también a nuestro aquí al licenciado Daniel Armijos, por la postura que nos dio en comprometerse conmigo, con la cultura política, para poder dar sus primeros auxilios a las escuelas, a los colegios. Nosotros lo agradecer con su buena voluntad y lo mayor. Hagamos este proyecto, está bien, es para la capacitación de los niños, de los jóvenes. Nosotros como institución educativa, pues a nivel superior, tenemos que dar cumplimiento con lo que corresponde a ayudar. A ayudar en el sentido de que nuestros estudiantes puedan aplicar sus conocimientos, pero en bien y en servicio para la sociedad. Son de quinto ciclo y que en el mes de febrero pasan ya al sexto ciclo. La carrera de paramedicina está compuesta de seis ciclos. Para cumplir cada tarea, los estudiantes son 16 los que están destinados para poder hacer lo que son las capacitaciones. Vamos a ayudarles a niños y niñas, a adolescentes de las unidades educativas de acá del cantón de Girón, dándoles lo que es capacitación en primeros auxilios básicos. Pero no solamente teórico, sino la parte práctica, que es lo más importante. Va a ser un total de 40 horas en cada institución educativa. El hecho de brindar los primeros auxilios es la diferencia entre la vida y la muerte. Y nadie en estamos, excepto de este tipo de situaciones. Tenemos ya establecido un plan y un proyecto de colaboración, en donde de alguna manera no tiene que interferir en sus horas de clases a los estudiantes y está planificado ya un horario específico. ¿Desde cuándo arranca y hasta cuándo sería? Bueno, vamos a arrancar desde el próximo mes de enero y no podemos decir hasta cuándo acabarían, pues porque muchas de las veces tenemos que estar sujetos también al calendario que el Ministerio de Educación da.